Nosotros en los entrantes tenemos unos entrantes que son bastante elaborados, aunque a la vez sean muy sencillitos, y tenemos gran variedad de entrantes. De hecho, casi todos los fines de semana vamos cambiando, siempre hay alguna novedad. Los que vamos a preparar hoy ya son unos entrantes que llevamos bastante tiempo haciéndolos y son los entrantes que a lo mejor son los más característicos de nuestra casa. Vamos a preparar un cucurucho de ensaladilla de piquillo y atún con una pasta filo, un crujiente de pasta filo y sal gorda. Prepararemos también las anchoas típicas de nuestra casa, que van con una coca muy finita, tipo como si fuera un empanado, del sabor de la empanadilla. Sobre ella colocaremos un membrillo de pimiento asado, berenjena y tomate asado. Le llamamos membrillo por la textura y por cómo queda, y sobre él una anchoa del Mediterráneo. Le hacemos una pequeña vinagreta, aceite de vinagre de Módena y ya está resuelto. Y un tercer entrante, que es un pan de higos y arándanos, y sobre él un poquito de cebolla confitada, un trocito de solomillo de alemán y un trocito de foie salpimentado y pasado por la plancha, con una salsa de naranja y soja y vinagre de Módena. Y luego ya comeremos un segundo plato mucho más contundente, que serán los gazpachos. Unos gazpachos manchegos, pero como se hacen aquí en la zona. Bueno, como se hacen aquí no, porque a la gente aquí no le pone pato, pero nosotros sí que le vamos a poner en recuerdo a que antiguamente aquí en calles pues habían patos y de hecho comerciaban con ellos y los usaban también para hacer los gazpachos. Usamos la cazuela de la abuela, una cazuela de barro, hemos puesto aceite de oliva, hemos añadido el pato, un poquito de conejo para que le dé un poquito más de suavidad y lo hemos especiado laurel, unos ajos, un poco de pimienta y clavo y sal. Luego cuando la carne esté bien doradita le añadiremos la cebolla, pimiento y tomate asadito al horno y una vez esté todo bien hechito, bien fritito, pues le añadiremos el pimentón. Lo que hacemos nosotros para el caldo, tenemos ya preparado un caldo de ave, un caldo de ave que usamos gallina, pavo y pato, de tal manera que es un caldo que tiene bastante sabor. Y al final lo hacemos también con setas, de hecho es otoño, pues empezamos ya con las setas y hoy le vamos a hacer unas setas, vamos a combinar varios tipos de setas, ¿vale? Pero ya eso lo añadiremos al final. Y la torta de pan, la torta para los gazpachos que la vamos a hacer. Nosotros la hacemos con un poco de harina y le damos un poquito nuestro punto, que son unas laboretes, unos anisetes. Y ya está, se hace con un poco de agua, sal y luego ya amasarlo bien y hacerlo bien finito y al horno. Y una vez esté tostadito lo trofearemos y a la cazuela.